Enlace APEAM es una producción de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, AC, para la Poderosa. Comunicación. Actualidad. Entretenimiento. Conocimiento. Aguacates. Enlace APEAM. Comenzamos. Hoy en Enlace APEAM. Actualizaciones en las certificaciones. Avispas que cuidan al aguacate. La vuelta al mundo de los aguacates. Y todo sobre la certificación GFSI. Comenzamos. Bienvenidos a esta emisión de Enlace APEAM, su programa para aprender todo sobre la fruta que es el orgullo de México, el aguacate. Yo soy Marco Rubio. Y yo soy Lizeth Rangel, dándoles la bienvenida a este espacio donde podrán disfrutar de toda la información que encontramos y traemos para ustedes. El día de hoy, como cada semana, tenemos un programa muy interesante. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar con la información, le mandamos un gran saludo a todas las personas que nos escuchan desde las oficinas de APEAM y también a todos los que hacen posible este programa. Bueno Liz, ahora sí, vamos de lleno con la información. Comenzamos con la sección. APEAM informa. Comunicación de primera mano. Liz, te tengo información fresquecita. Casi que podría decir que la acabamos de cosechar. Y eso Marco, ¿qué reporte nos tienes? Pues la información del curso de actualización en sistemas de reducción de riesgos de contaminación que ofrecieron en conjuntos en ASICA, las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y APEAMAC. Una preparación muy importante para seguir en el esfuerzo por la certificación. Correcto Liz, en este curso se habló de las ventajas de obtener la certificación en SRRC, además que se dio información muy importante sobre la certificación GFSI y la ley FESMA, en un evento que reunió a expertos y autoridades, entre ellos el director de SENACICA, el doctor Enrique Sánchez Cruz. Este es un esfuerzo que hacen las autoridades y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal para tener más contacto con los productores y hablar de primera mano acerca de las certificaciones y cómo es que se realizan y las ventajas que tiene en la producción de la fruta. Una de las ventajas de esta certificación es que abre las puertas a más y más certificaciones que pudieran llegar. Pero esa es solo una de muchas, Marco. También es el requisito para poder acceder a los planes de subsidio de la Auditoría de Certificación en GFSI y así también obtener esa certificación. Marco, esos son solo algunos de los beneficios. El beneficio mayor de tener esta certificación es que aseguran la calidad de la fruta. Bueno, eso sí. Ese es el punto principal, el asegurar a todos los involucrados en la industria de los aguacates que nuestra fruta está sembrada, creció y está cosechada con los mejores estándares de calidad. No solo de calidad, Liz, también de inocuidad y seguridad. ¡Exacto! Todos sabemos que una fruta que tiene la materia seca correcta, que tiene la forma adecuada y el calibre indicado, es bienvenida en los mercados de destino. Pero una fruta que además de esas características tiene una certificación, es una fruta que es buscada por los mercados. Y eso es lo más importante, Liz, que más y más personas busquen y quieran los aguacates mexicanos y los prefieran por sobre los de otros países productores. Con este curso, se abre la puerta a que todos los productores se enteren y resuelvan sus dudas con las autoridades, para que se acerquen a las Juntas Locales de Sanidad Vegetal con confianza para tener más información sobre las certificaciones. Solo nos queda recordarles a nuestros amigos en casa que se queden en este programa, porque más adelante tendremos toda la información acerca de la certificación en GFSI. Otra cosa muy importante que hay que agregar, Marco, es que las certificaciones no son solo para el aguacate, sino para todos los productos agrícolas de México. Todos estos productos necesitan cumplir con estándares de calidad, seguridad e inocuidad. Bueno, Liz. Gracias por continuar con su programa favorito, Enlace a PEAM, a fin de conocer más del Tesoro Verde de México, el aguacate. Semana a semana en este espacio les traemos todos los temas más ricos en sabor e información. Ahora estamos en la sección donde platicamos de todos los avances, investigaciones y descubrimientos que benefician al aguacate y a sus consumidores. La ciencia siempre está en constante avance y por todo el globo terráqueo hay muchas personas que se esfuerzan día a día con el único fin de mejorar nuestros alimentos, incluido el aguacate. Oye, Liz, ¿qué te parece si presentas la sección? Claro, Marco. Esta sección se llama Explorando el aguacate. Asegurando calidad en la industria. No te muevas, Liz. Quédate quieta. ¿Por qué, Marco? Hay una avispa rondando por aquí, pero descuida. Aquí está Marco para defenderte. Solo déjame agarrar este periódico que traigo por aquí y... ¡Marco, detente! Pero, ¿por qué, Liz? Ya casi la tenía. ¿Qué no sabes que las avispas fungen como pesticida natural en beneficio de las huertas de aguacate? ¿En serio, Liz? Yo no sabía. Cuéntame más sobre eso. Es muy sencillo, Marco. Las avispas tienen el hábito de depositar sus huevecillos en las larvas de los insectos que causan las plagas, por lo que funcionan como un controlador biológico natural. Uno de esos insectos es el xilófono garabato, ¿no? No, Marco. Se llama Xyleborus glabratus. Y sí, este diminuto escarabajo es uno de los principales enemigos del aguacate ya que produce barrenos. Es decir, pequeños orificios en la madera del tallo y transmite hongos como el rafael a la auricola, los cuales secan de manera progresiva el fruto. Además, este animal provoca la mortalidad del árbol de aguacate y otras especies cercanas, sobre todo en las lauracias. ¿No es así, Liz? Tienes toda la razón, Marco. Por eso es de suma importancia la presencia de las avispas. Es gracias a ellas que podemos tener protegidos nuestros huertos de una forma natural y más amigable en la producción de alimentos. Oye, Liz, ¿y esta investigación quién la hizo? ¿Ya está lista para que la usen los productores en todas las huertas de México? Esta investigación fue realizada por investigadores de la Universidad de Nayarit, quienes anduvieron por todos lados revisando si existían controladores biológicos a los escarabajos ambrosiales. Como te imaginarás, estas búsquedas son cansadas y largas, pues hay que describir y probar a todos y cada uno de los insectos que se capturen. Sí, me imagino. Los insectos son muy chiquitos y difíciles de capturar. Hacer las pruebas debe ser aún más difícil. Estás en todo lo correcto. Fue el equipo del doctor Agustín Robles Bermúdez quienes hicieron toda la ardua tarea de buscar y clasificar insectos. También se encuentran probando nuevos métodos de control natural, como los hongos fitopatógenos. Volviendo a tu pregunta, este control con avispas está en fase de pruebas. Todavía falta un poco de tiempo para que podamos verlas en acción en las diferentes huertas de nuestro estado y el país. Eso sí, nomás con cuidado porque a mí ya me han picado y sí que duele. Es que las avispas son insectos muy territoriales, Marco, y más en zonas con muchas flores, por su interés en el polen. Por cierto, esta es otra de las contribuciones de las avispas a los productores debido a su labor como polinizadoras. ¿Igual que las abejas? Exacto, igual que ellas. Los beneficios de este tipo de polinización ya nos los ha platicado Aguacacho. Seguro te acuerdas cuando nos contó sobre las mezclas de diferentes tipos de razas de aguacate. Pero claro, este tipo de mezclas son las que nos ayudan a tener mejores aguacates, porque al mezclarse se unen también todas sus bondades y fortalezas. Así mérito, Marco. Ahora ya sabes que debemos cuidar a las abejas, avispas, abejorros y avispones que vivan en la huerta. Ahora Liz, cambiando completamente de tema, ¿qué te parece si vamos volando al otro lado de la frontera? Claro, vamos hasta allá con Eduardo Serena, para que nos cuente cómo está el mercado por allá con su entrevista. Amigos productores y empacadores de Aguacate de México, nos encontramos con Marcos Jiménez, quien es un vendedor de frutas y verduras para la compañía Enrique's Produce. Marcos, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Lalo. Pues muy bien, gracias a Dios aquí, trabajando en la compañía, como sabes, vendiendo la calidad de nuestros aguacates mexicanos. Excelente, Marcos, muy bien. ¿Cuántos años tienes vendiendo aguacates de México para esta compañía? Ya tengo yo aquí aproximadamente 20 años trabajando en esta empresa, Enrique's Produce. Excelente, muy bien. Sí sabemos que fueron esta región de Chicago de las primeras que recibieron aguacate mexicano, así que ustedes desde el principio han estado trabajando con este aguacate, ¿correcto? Sí, correcto. Desde que se abrió la compañía hemos estado trabajando con el aguacate mexicano y no hemos tenido otro contratiempo. Muy buen aguacate que hemos recibido de nuestros paisanos michoacanos. Así es, no vendes aguacate ni de Chile, ni de California, ni de Perú, de ningún otro origen, ¿verdad? No, no, 100% mexicano. Excelente, Marcos, muy bien. Pues vamos a entrar un poquito, ¿cómo ves? La semana pasada fue el festivo del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, uno de los festejos más importantes en Estados Unidos, y ahorita esta semana es la semana posterior. ¿Cómo ves la situación del mercado para el aguacate de México, Marcos? Bueno, en la semana del Thanksgiving, pues sí se vio, se ha sentido un poco la baja en la venta de la, no nomás del aguacate, sino de otros productos. Ahora, pues con las elecciones para acá, que la gente está un poco atemorizada a lo que pueda suceder más adelante con este nuevo presidente que va a entrar en el poder para el mes de enero. Entonces, la gente, pues se siente un poco atemorizada a lo que pueda venir más adelante. Así es, Marcos. ¿Sientes entonces que esta semana, o la semana pasada también, tus clientes que tienes han estado comprando un poquito menos de volumen de aguacate mexicano y también en menor frecuencia, ¿es correcto eso? Sí, sí. Muchos clientes, pues dicen que no tuvieron muy buena venta esta pasada semana del Turquí, del TEA de Acción de Gracias, este, por lo mismo que me dicen que no hubo mucha gente que salió a comprar, este, me imagino que es por lo mismo que está sucediendo tantas cosas aquí y ahora por las elecciones en el país. Claro que sí, Marcos. Pero de todas maneras, ¿no se te está quedando aguacate en tus cuartos de refrigeración? No, 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 no. Ha estado saliendo, gracias a Dios que sí ha estado saliendo. Sí, hemos tenido varias salidas de aguacate, pero estamos echándole ganas. Qué bueno, Marcos. ¿Ves algún calibre que se esté vendiendo más que otro en este momento? ¿Cuál es el calibre que más te piden tus clientes ahorita? Los 48, la medida 48, la más comercial, tanto como para restaurantes como para tiendas. Excelente, Marcos. Muy bien, un poquito si nos hablas de la calidad del aguacate mexicano que has recibido la semana pasada, en esta semana, ¿cómo ves la fruta? No, ha salido excelente, muy buena calidad, muy buen aguacate, no hemos tenido absolutamente nada de quejas, muy buen aguacate que estamos recibiendo de los taitanos de Michoacán, que muy buen aguacate en calidad y en todo lo que se refiere a la fruta del aguacate. Excelente, o sea que no has tenido ninguna devolución o alguien de tus clientes que te pide a que le ajustes el precio o que le des alguna concesión, etcétera. No, no, en absoluto ninguna. Perfecto, Marcos. Ya nada más, brevemente, ¿cómo ves el resto del mes de diciembre? ¿Buena demanda para aguacate mexicano? ¿Cómo lo ves? No, pues yo pienso que sí, que sí se ve buena demanda, buena salida de aguacate, porque se acercan las fiestas, se decembrinan las fiestas navideñas, y yo creo que sí, 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 va a haber buena demanda de aguacate. Excelente, Marcos. Pues te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias por llevar tantos años vendiendo el aguacate mexicano. Ojalá que continues en esa misma línea. Un saludo a toda la gente de Enrique Esprodus y gracias por participar, Marcos. Muchas gracias a ti, Lalo, y un saludo a todos los paisanos de los aguacateros de Michoacán. Muchas gracias, Eduardo, por toda la información que nos platicas y es de gran ayuda para todos nosotros. Y ahora vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos a Luis Manuel Rodríguez Rivero, abogado que está llevando el caso de COFESE. Luis Manuel Rodríguez Rivero, bueno, me invitaron de APEAM para platicar con ustedes sobre las implicaciones que tiene la Ley de Competencia Económica y las nuevas atribuciones que tiene la propia Comisión Federal de Competencia como órgano encargado en la aplicación de la ley. Y principalmente surgió la preocupación porque por algunos monitoreos que hace el área de investigaciones de la propia Comisión detectaron algunas notas periodísticas donde se hablaba de cierta problemática respecto del precio del aguacate. En términos de la Ley de Competencia hay prácticas que siempre están prohibidas que se llaman prácticas monopólicas absolutas. Y dentro de estas prácticas está el intercambio de información o la manipulación del precio de cualquier producto. Siempre que dos competidores o más se ponen de acuerdo para fijar o manipular el precio de un producto constituye una práctica indebida y es ilegal. La preocupación de APEAM surge sobre todo por las sanciones que prevé la propia ley para este tipo de conductas. En el caso de las empresas puede llegar a ser hasta el 10% de los ingresos anuales de cada una de las empresas o asociaciones. La propia APEAM, si bien no es competidor y no participa en el mercado, sí podría llegar a ser considerada por la autoridad como un coadyuvante en la realización de este tipo de conductas. Y entonces lo importante para APEAM fue dar este curso para crear conciencia entre todos sus asociados de que no es posible intercambiar información en relación con precios ni mucho menos manipular el precio del fruto del aguacate. Básicamente esa es la intención de estar hoy para platicar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Regresamos a Enlace APEAM, el programa donde semana a semana tratamos los mejores temas relacionados con el rico y nutritivo aguacate. Aquí tenemos la información más relevante y que todos quieren saber acerca de esta magnífica y deliciosa fruta. Y en esta última sección vamos a revisar todo aquello que ayuda a mejorar la producción y calidad de nuestro bello aguacate mexicano. Guía del Aguacatero, consejos para la productividad. ¿Qué es lo que traes en la mano, Marco? Traigo unos aguacates, pero la verdad es que no sé cuál comerme. ¿Y por qué no te comes ambos? Tú siempre tienes hambre. Lo que pasa es que uno es de un conocido, llamado Don Pariente, y el otro es de mi compadre, Don Pepe. ¿Y cuál es el problema? Pues que no sé cuál de ellos es mejor. El de Don Pariente está certificado por el jefe, sí, y dice que muy bueno su aguacate, pero la verdad es que no conozco mucho a ese señor. En cambio, el de mi compadre, Don Pepe, no está certificado, pero a él lo conozco de años. No es jefe, sí, Marco, sino GFSI. ¡Híjole! La verdad, Marco, yo me iría por el de Don Pariente, ya que aunque no lo conozcas, por el simple hecho de estar certificado por GFSI, significa que su aguacate es inocuo y seguro. En cambio, el de tu compadre, Don Pepe, puede que no lo sea. ¿Inocuo? ¿GFSI? Sí, Marco. Inocuo significa que no hace daño. Esta es una de las características que poseen los alimentos que se encuentran certificados por GFSI, que por sus siglas en inglés significan Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria. O sea, que se encarga de avalar la calidad de los alimentos. Exactamente, Marco. ¿Y de qué le sirve a Don Pariente el hecho de estar certificado por este organismo? Bueno, Marco, lo que pasa es que al estar certificado por GFSI, sus alimentos o aguacates inmediatamente adquieren un valor para sus compradores, es decir, que estos se sienten con la confianza y seguridad de comprar e ingerir su producto, ya que GFSI se encarga de certificar los alimentos producidos con higiene y sin residuos de plaguicidas, características que buscan los compradores no solo nacionales, sino internacionales. ¿Quiere decir que por el hecho de estar certificado por GFSI, significa que sus aguacates pueden llegar a venderse en el extranjero? En efecto, Marco. Muchos países exigen que los alimentos que se importan cuente con un certificado de calidad e inocuidad. Afortunadamente, GFSI es reconocida a nivel mundial, por lo que los alimentos certificados bajo este organismo tienen una entrada más sencilla a los diferentes mercados en el extranjero. Sería imposible que un producto que no cuente con el respaldo de esta certificación llegue a venderse en otro país. En ese caso, mejor dejo el aguacate de mi compadre Don Pepe por aquí y voy pelando el de Don Pariente. Pues ya me quedó claro cuál es el mejor. No hagas a un lado el aguacate de Pepe, ya que si de verdad Pepe es tu compadre, sería mejor que fueras y le cuentes sobre qué es GFSI y sus muchos beneficios. Tienes razón, Liz. Voy a irle a contar para que se certifique y así sus aguacates puedan llegar a todo el mundo. Nosotros también nos vamos, pero les recordamos que tenemos una cita. El próximo viernes a la misma hora a través de esta misma frecuencia, la poderosa 89.7 en FM y 1050 de AM. Yo soy Lizeth Rangel. Yo soy Marco Rubio. Aguacacho González Has y le recordamos que... Todos somos aguacates. Comunicación. Actualidad. Entretenimiento. Conocimiento. Aguacates. Enlace a Peam. Hasta la próxima. Enlace a Peam es una producción de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, AC para la Poderosa. ¡Gracias!